Un automóvil marca Cutlass modelo 1996 fue consumido en su totalidad al incendiarse su tanque de la gasolina la mañana de este viernes, aparentemente a causa de una falla mecánica, sin registrarse personas lesionadas. Eduardo Ruiz, propietario de la unidad, quien es originario de Guaymas, narró que visitaba la ciudad con motivos de trabajo, cuando al transitar por el Boulevard Solidaridad de Sur a Norte, a la altura del distribuidor vial de Luis Encinas, él y sus acompañantes se percataron de una falla en el motor y poco después de una fuerte explosión al interior del vehículo, los tripulantes viajaban con el cinturón de seguridad enganchado, lo que dificultó un poco la salida del automóvil, aunque lograron hacerlo a tiempo para resultar ilesos del percance, donde perdieron sus herramientas de trabajo y pertenencias personales. Venimos a hacer un trabajo, y de repente se hizo una explosión, tuvo una falla del motor y luego salió una explosión y se acabó de prenderse el tanque de la gasolina. Fue muy rápido, fue muy rápido, nos empezamos a salir y traíamos los pincelones prestos, por eso nos tardamos un poquito la recuperación, por un mes, pero por gracia de Dios no nos pasó nada mejor. ¿Y venían a trabajar de guardias aquí en los tíos? Veníamos a hacer un trabajo y aquí en los tíos vemos, sí. ¿Perdieron todas las herramientas, todo lo que traíamos? Perdimos todo, herramientas y herramientas y cosas personales que nosotros traíamos, porque nos íbamos a quedar aquí dos días. ¿Cuánto más que te ayudamos? No, pues, es todo, darle la gracia a la gente que nos dio apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!